¿Sabías que, el multimillonario Nico Gavilán tiene un hermano malvado? Muchos dicen que se trata de un reptiliano, otros dicen que no, que es un androide creado por el gobierno para distraer a la plebe. Lo cierto es que, la similitud con el original es aterradora, tanto que muchos no han podido diferenciar el uno del otro. ¿Eres Nico? No, el hermano gemelo. ¡Tú eres el hermano gemelo! A continuación seremos testigos de una serie de sucesos, los cuales ponen en duda la identidad de Matías Gavilán. La investigación detectivesca comenzó el día 4 de marzo del año presente, cuando se transmitía en vivo el programa Pasapalabras. Matías Gavilán, a punto de ganar el rosco, responde a una pregunta del animador, pero su lenguaje corporal lo delata. ¿Usted es Nicolás Gavilán? Sí. ¿En serio? ¿Una inocente broma? No lo creo. Anteriormente, Nico Gavilán se presentó en Pasapalabras. Pareciera que algo lo atormenta. Por el contrario, su supuesto hermano, a pesar del poco apoyo del público, mantiene una actitud burlesca. Característica arrogante de quien tiene todo bajo control. Evidentemente esto es una actuación, un montaje para hacernos creer que son dos personas, pero en realidad, Nico Gavilán nunca existió, y es en realidad, Matías Gavilán, pero con barba y bigote. Es solo cuestión de tiempo para que Matías Gavilán lleve a cabo su plan malévolo, y se lleve el rosco por segunda vez. Tú juzga, y opina. Te ha hablado el tío Nano, y te deseo, buenas noches.